La incursión de Ucrania al territorio ruso ha dejado un tendal de heridos y capturados. En Kiev empiezan a preguntarse si no fue un error fatal esa operación. Rusia muestra sus trofeos y promete una respuesta aún más dura contra las fuerzas de Zelensky, un error estratégico que puede pagar con su cabeza. A medida que las fuerzas rusas retoman el territorio invadido de la provincia de Kursk, las versiones sobre fuertes desacuerdos en la cúpula ucraniana empiezan a salir a la luz. ¿Los dueños occidentales del gobierno ucraniano están involucrados en esa operación? La información es inquietante para Zelensky. Sus propios aliados parecen estar decididos a terminar con él y la operación en Kursk fue un ensayo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, el Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de soldados ucranianos capturados en la provincia de Kursk. Los activos militares que responden al líder ucraniano Volodymyr Zelensky eran parte del batallón que quiso tomar territorio ruso. En estas imágenes se pueden observar a los soldados pertenecientes a dos brigadas de asalto aerotransportadas de las Fuerzas Armadas Ucranianas, las cuales fueron capturadas en tres localidades de esa provincia. Según el comunicado del organismo, 18 militares ucranianos fueron hechos prisioneros y se destruyeron varios grupos de vehículos blindados. Al menos dos grupos de camionetas fueron detectados y destruidos. En el mismo sentido, al menos seis ataques fueron repelidos por las fuerzas que responden al líder ruso Vladimir Putin. Por su parte, la Fuerza Aérea realizó ataques a la reserva ucraniana, impactando de lleno en ellas. Durante el último día, las pérdidas de Ucrania ascendieron a 270 soldados y 16 vehículos blindados. En total, las fuerzas ucranianas han perdido hasta 2.300 soldados en la provincia rusa durante el ataque que están llevando a cabo. Recordemos que hace unos días Ucrania inició una ofensiva contra civiles en la provincia de Kursk y tomó algunas localidades. Según algunos especialistas, el objetivo de Kiev era llegar a una de las centrales nucleares en territorio ruso. Sin embargo, las fuerzas de la Federación lograron detener la ofensiva, aunque los combates siguen activos en toda la región fronteriza. El propio líder ruso se refirió a este hecho y a las motivaciones que llevaron a Zelensky a tomar esta decisión. En efecto, Putin dijo que las fuerzas ucranianas, apoyadas por la OTAN, buscaban mejorar sus condiciones de negociación en un eventual proceso de alto al fuego. No obstante, el titular del Kremlin dio por finalizada esta opción luego de estos ataques. No hay nada de qué hablar con una contraparte que ataca civiles e instalaciones nucleares, dijo el mandatario ruso, dejando en claro que la situación de Zelensky ha cambiado definitivamente y su suerte está echada. El jefe del batallón ruso, Ahmad Abdi Aloudinov, reveló recientemente el mayor error de cálculos que cometió el ejército ucraniano a la hora de ejecutar su incursión, un error que ya muchos lo están pagando con la vida o siendo prisioneros. No previeron que hicieran lo que hicieran, nosotros no vamos a retirarnos a ningún lado y que lucharemos hasta el final. Este hecho fue pasado por alto por ellos, afirmó Aloudinov, dejando en claro que las fuerzas armadas rusas no retroceden con facilidad. Según esta autoridad militar, los ucranianos preveían que las fuerzas rusas iban a replegarse a otras regiones luego del ataque que los tomó por sorpresa. Sin embargo, los militares del Kremlin no solo se quedaron, sino que contraatacaron. El referente de Ahmad dijo que las fuerzas ucranianas ingresaron en columnas y cada una de ellas acompañada de entre 10 y 15 unidades de equipo. Pero la defensa rusa logró frenar la incursión y empezaron las maniobras de contraataque por todos los flancos. En este sentido, al quedar destruidos la mayor parte de los vehículos usados para entrar en el territorio ruso, ahora tienes posibilidades de regresar. Su suerte está echada y ya no tienen posibilidades de llegar a la planta nuclear. En total, durante los combates en la zona de Kursk, el enemigo perdió hasta 2.640 soldados, 37 tanques, 32 vehículos blindados de transporte de tropas, 23 vehículos de combate de infantería, dice el comunicado emitido por la prensa rusa. Además, 206 vehículos blindados de combate, 96 vehículos, 4 sistemas de misiles antiaéreos, 3 lanzacohetes múltiples, 20 piezas de artillería de campo y 3 estaciones de guerra electrónica, agrega el documento militar. Las fuerzas aéreas también se hizo presente atacando las reservas ucranianas y varios testigos pudieron grabar el patrullaje de los cazabombarderos en acción. Las imágenes hablan por sí solas de cómo está la situación actualmente en Kursk. En la filmación, grabada por un testigo que transitaba por una carretera, se puede observar más adelante una columna de humo que proviene de lo que parece ser un camión civil en llamas. Tal son las escenas que hoy en día se ven en Kursk. Por otra parte, algunos militares ucranianos han admitido que la situación en el Donbass se ha deteriorado aún más luego de la incursión en territorio ruso. El portavoz de una brigada ucraniana, Iván Sekach, confesó esta situación. Las cosas han empeorado en nuestra parte del frente. Hemos estado recibiendo incluso menos munición que antes y los rusos están presionando, así dijo el militar. Incluso se rumorea que hay quienes estuvieron en contra de esa operación en Kursk. En este contexto, es claro que la situación del conflicto ucraniano ya se encuentra en las últimas instancias. El caos en la cadena de mando de Kiev es evidente y Rusia no piensa dialogar con Zelensky. El títere de la OTAN está en un callejón sin salida y sus soldados de rodillas. Y, obviamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skama, cuya traducción es